No destruiré, no destruiré, no, no Esto es para ti, puñeca rasta Te impresionaste cuando quisiste hablarme De veras no creí, no, no Que serías hoy quien eres Quien tocó mi corazón cuando nos besamos por primera vez Quien tocó mi corazón cuando nos abrazamos para luego ser Mi muñeca rasta, yo te quiero ver Mi muñeca rasta, vence mi mujer No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer Mi muñeca rasta, yo te quiero ver Mi muñeca rasta, vence mi mujer No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer Me impresionaste cuando a tu casa me invitaste De veras increíble para mí, ver ese sueño hecho realidad Tu pelo me cautivó, tu forma de ser me atrajo Y ahora ves, eres tú mi eterna sombra Dueña, dueña de mis cosas, pues besame otra vez Mi muñeca rasta, yo te quiero ver Mi muñeca rasta, vence mi mujer No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer Mi muñeca rasta, yo te quiero ver Mi muñeca rasta, vence mi mujer No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer Mi muñeca rasta, vence mi mujer ¿Hasta cuándo he de esperar yo? ¿Hasta cuándo has de esperarte por vivir junto a mí? Por vivir junto a mí ¿Hasta cuándo he de esperar yo? ¿Hasta cuándo has de esperarte por vivir junto a mí? Por vivir junto a mí Mi muñeca arrastra, yo te quiero ver Mi muñeca arrastra, vence mi mujer No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer Mi muñeca arrastra, yo te quiero ver Mi muñeca arrastra, vence mi mujer No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer Mi muñeca arrastra, yo te quiero ver Mi muñeca arrastra, vence mi mujer No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer